A continuación, provenientes de nuestra capital provincial de Paraná, se presenta en este escenario, Murga la Malparida. Ya comienza la función, la Murga va a presentar su parto, la vida entera, de un sueño hecho realidad, recuperando la historia, esta Murga va a cantar, pa' quien la quiera escuchar. Un camino tesoro, en el intento lo encuentro, despertaré en este momento, de planetas y desiertos, y vinimos a cantar, ladrillos sobre ladrillos. Hay que mirar un poco más a los niños, hay que aprender al verlos jugar, que el juego nunca termina. Poder volar, volver a inventar, un juego con las estrellas. Un solo lugar, desde el cielo hasta la tierra. Un solo lugar, donde reine la simpleza. Refugio azul, posible de la utopía. De la creación, imaginación, no espera lo que nos llega. Muchísimas gracias por darnos la oportunidad de participar esta noche aquí, en este evento tan importante para nosotros. Somos una Murga nueva, estamos intentando hacer con ustedes nuestro corazón. Muchas gracias a la organización. ¡Aplausos! 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 Gracias.